Más, más, me mientes cada día más Más, más, no tienes consideración No, no, no quiero llorar más por ti No, no, ya basta de sufrir tu amor Ayer ya fui muy feliz cuando yo te conocí Ya, no, me haces sufrir Yo tengo mis sentimientos, me los quieres destrozar No estoy dispuesto a dejarte, mejor te dejo de amar Ay, 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 me matan tus mentiras de amor Ay, ay, no tienes consideración Después de ver a muy sola, tocando por un amor No, no, no te amaré Ayer ya fui muy feliz cuando yo te conocí Ya, 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 me haces sufrir Yo tengo mis sentimientos, me los quieres destrozar No estoy dispuesto a dejarte, mejor te dejo de amar Ay, 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 me matan tus mentiras de amor Ay, ay, no tienes consideración Después de ver a muy sola, tocando por un amor No, 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 no te amaré No, 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 no te amaré No, 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 no te amaré No, 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 no te amaré